Música Llegamos con el sol a medio cielo. El rancho de Don Adán ya tiene visitantes, amigos y familiares. Algunos han llegado desde Honduras. Otros de Managua, de Masaya y de Matagalpa. Los felicitamos por sus 98 años de edad con un gran abrazo. Nos acompañaban las estudiantes de periodismo Silvi Solís y Gemma Suazo Portobanco. 98 años, Don Adán Gardal, el autor del Grito del Bolo. Aquí está el programa Así es Nicaragua. Y desde aquí, desde su lugar natal, desde San Nicolás de Chiapas, vamos a hacer este reportaje. Música Todos llegaron a saludarlo, deseándole lo mejor en su fructífera vida. A pesar de sus 98 años, no le noté cansado. Aquí, Adán Hernández, autor del Grito del Bolo, en Así es Nicaragua. Música Música Hemos venido a este aniversario. El legendario cumpliendo está, Don José Adán, casi centenario, originario es San Nicolás. 98 son los febreros, que nuestro abuelo cumpliendo va. Solo le pido al Dios del cielo, las dos libritas para el quintal. Mil felicitaciones, te venimos a dar, te dio la bendición y a tu generación es también por igual. Que goces cada día, de alegría sin fin, y vamos dos de parra, yo con mi guitarra y vos con tu violín. Música Tus consejos que empropeaste, nunca dejaste de asesorar. Son como ramas finas y dobles, del viejo roble llamado Adán. Son tantos nietos y tantos bisnietos, que ni en el tren podrían alcanzar. Y si sumas los tataranietos, un pueblo entero pueden formar. Mil felicitaciones, te venimos a dar. De Dios la bendición y a tu generación es también por igual. Que goces cada día, de alegría sin fin, y mi mano de parra, yo con mi guitarra y vos con tu violín. Música Seguimos con este reportaje especial y ahora me encuentro con los humildes de San Nicolás de Achuapa, quienes han venido a interpretar una canción para don José Adán. Y será él quien nos hable acerca de la canción. Bueno, esta canción yo la hice, verdad, porque estimo a mi amigo Adán y como está cumpliendo años, decidí componerle un corrido, que apenas ayer lo hice, pues me disculpan si algún dado caso falle. ¿Cuántos años tienen ustedes de interpretar? Uno, ocho, siete años. Primeramente, antes que todo, verdad, lo que nos gusta hacer es música y como adoramos la cultura, eso es lo que estamos buscando hacer. Por eso seguimos nuestro, podríamos decir, nuestros antepasados. Y gracias a todo, gracias al cielo, gracias a nuestro gran espíritu, que tenemos todavía vivo a nuestro don Adán Hernández, que es el gran compositor del Grito del Bolo. Por ello, verdad, vamos a seguir componiéndole canciones, igual está acá con nosotros todavía, le estamos celebrando nuestro cumpleaños. Por ende, vamos a hacer, vamos a continuar a hacerle demasiadas canciones, todas las que sean, igual porque adoramos la cultura. Gracias, Osman. Y a continuación presentaremos el corrido para Adán Hernández de Jorge Luis. Hoy estamos celebrando al cumpleaños a un viejo amigo, él es don Adán Hernández, es un viejito sincero. Durante de sus trabajos, juega valiente donde quiera. Él compuso el grito al pelo, no los vamos a negar. Don Adán toca el violín, y también toca guitarra. Es hombre reconocido, puerto de hispán y caráhuac. Y yo le sigo cantando, con todo mi corazón, a mi amigo don Adán, le dedico esta canción. Padre mío de la joya, bríndale la salvación. Y aquí estamos con don Adán Hernández, rodeado de sus amigos y familiares. 98 años de edad. Una joya para la cultura popular nicaragüense, don Adán. ¿Eso es usted? Sí, gracias. ¿Cómo se siente en sus 98 años? Yo me siente bien, tranquilo, porque estaba mal para usted. Llamar tranquilo, no puedo decir que llama cosas, pues. Yo lo felicito, porque lo veo vital. Gracias a Dios. Bueno, gracias. ¿Cuántas composiciones tiene? 60. 60. Claro. Entre ellas, ese famoso grito del bolo, que me gusta muchísimo. Bueno, sí. Es famoso, porque últimamente le gusta a la gente. ¿Cómo hizo el grito del bolo? Yo lo hice, pues, al puro oído. Porque directamente yo no le oía a nadie. No, que yo lo hice a todo sentido, pues. Lo fui sacando poco a poco, y luego me gustó y lo toqué. ¿Había algún bolo cerca que le puso así, en el grito del bolo? Los bolos eran cuando había una fiesta, ¿verdad? Fue enseguida que ya la hice. Entonces, ya no eran los bolos. Los bolos, yo quiero que me toque a la piezita que le pegue un brinquito. Que le pegue un bebé, esa pieza le voy a poner el bolo, porque directamente los bolos me la piden. Así que fue la otra cosa. ¿Y a quién se le dio a conocer primero? Pues, al bulgo, pues. Al bulgo de la gente, pues. Porque no va a ser gente separada, ¿no? Que al bulgo. Y como les gustó, entonces, pues, ya quedó así. Yo recuerdo, bueno, por las cuentas que hago, esta composición usted la hizo en 1931. Sí, sí, creo que sí. Sandino estaba vivo todavía. Ah, sí, sí, estaba vivo, estaba vivo. Estaba la guerra nacionalista. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nosotros hemos luchado tanto tiempo andar con él, porque principalmente yo soy la que camino con él. Hace muchos, muchos años andar con él. Yo soy la que lo apoyo en él, en tocar la guitarra. Ahí caminamos los dos y hasta donde Dios los lleve, hasta ahí va a ser. ¡Gracias! 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 ¿Cuál fue la motivación que tuvieron ustedes? Mira, como todas las cosas, nosotros los que creamos música, es un don que Dios nos da. Y decidí hacer esta canción pensando en el cumpleaños de Anán para venir a cantar aquí, porque no la he echado a ningún concurso de festivales ni nada. Porque nosotros pertenecemos a este departamento de León, y nosotros tenemos un santo milagroso que es el Señor de Quipula. Y casualmente a veces, santitos, que nos hace tantos milagros, que nosotros aprendemos a hacer música, tocar guitarra y sin estudiar. En nuestro sauce querido, más seguro que ninguno, venía del lado del norte, el cristo negro de Quipula. Al pie de un árbol de sauce se quedó el negrito de Quipula. Pues escogí este pueblito y se llamaba el Guayabal, un canto de files y son es orgullo y es el chinamo de León, y yo y mi pueblo querido, mi santo es una emoción. De carajo a Pimodera, una casa con dos puertas, al norte se encuentra Esquipula, y al sur se encuentra Miquito. Y cuando esta fiesta llega, la iglesia nos felicita. Que viva la fiesta de julio, que viva la fiesta de agosto, que vivan las fiestas de anero, que vivan las fiestas patronales, que vivan las fiestas de todo el país, que viva, que viva la chicha de maíz, viva, que viva, Vilo y el Pinón, que viva, que viva la chicha de maíz, viva, que viva, Vilo y el Pinón. Y aquí, haciendo una pausa en este reportaje especial con Don Abán Hernández, voy a entregar una camiseta del Canal 6, que aquí tiene Gema Suazo, aquí la está enseñando, mostrando, esta hermosa camiseta a la nieta de Don Abán Hernández. Aquí está, auxiliadora, ¿qué tal? Bien, ¿y usted cómo está? Mira, mira lo que te traemos. Ay, es una belleza, nicaragüense, dicen, nicaragüense por gracia de Dios, está tremendísima. Linda, linda. Me siento orgullosa porque mi papá, y alegre. Yo como nieta de él, súper orgullosa, súper alegre de tener un abuelo como él, tan importante, y pues es un tesoro nuestro, que debemos siempre cuidarlo, y gracias a Dios, pues, a como le digo. ¡Gracias! 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 Amigos, amigas, estamos en el programa Así es Nicaragua, no se mueva, no se mueva, dentro de un ratito regresamos por Canal 6, nicaragüense, por gracia de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!